¡Ya! Hola, hola amigo, amiga, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida a la sexta clase de entrenamiento funcional, modalidad de talleres online, para que tú aprendas un poquito de lo que es el entrenamiento, la actividad física sistemática, de sus beneficios, y por supuesto que lo lleves a la práctica, lo más importante. Te mando toda mi energía para que cuando comience a ver este video, te mando rescates, datos, tips para mejorar en tus rutinas de entrenamiento e incorporar esta forma o este estilo de vida que te va a traer siempre beneficios a tu salud, a tu bienestar integral. Así que yo te invito a que realices, aunque sea un par de ejercicios que puedas ver o que algún datito que yo pueda decir mientras fluyo, sería excelente. Así que, sexta clase de entrenamiento funcional, objetivo, seguimos fortaleciendo miembros superiores, ya, es decir, brazos, pecho, espalda, para tener una vida mucho más activa y saludable. La rutina de hoy serán ocho ejercicios, los cuales mi consejo es que hagas 30 segundos de esfuerzo y 30 segundos de descanso, ya, que te concentres, por supuesto, para que sea una rutina de entrenamiento y no sea algo así como tan al lote, ¿vale? Así que, son los consejos que te puedo dar. Otro consejo que te voy a dar siempre, cuadernito, lápiz, hacer tangible el entrenamiento, aprender a armar tu rutina de entrenamiento, un ejercicio que vaya a miembros inferiores, un ejercicio zona media, un ejercicio superior, etcétera, ¿vale? Pero siempre transcríbelo para que aprendas los nombres de los ejercicios y, por supuesto, armar tu rutina de entrenamiento. Así que, cuadernito, lápiz, fundamental, a modo de práctica en sí, lo que vamos a llevar hoy, vamos a usar una silla, la silla de la casita anda bien, botella con agua para mantenerte hidratado, antes, durante y después del ejercicio. Yo ahí atrás tengo la rutina lista para presentárselas y, por supuesto, acompañarlos en lo que sería la primera ronda. Ocho ejercicios, 30 segundos de esfuerzo, 30 de descanso, terminamos esos ocho minutos y ahí vas a tener de dos a cinco minutos para recuperarte, hidratar y comenzar una nueva ronda, ¿ya? Objetivo, dos a cuatro rondas. Yo sé que tú puedes y lo vas a dar con todo, todo tu esfuerzo y es lo que más importa, la cantidad de esfuerzo que tú le pongas al ejercicio es lo que te va, al fin y al cabo, lograr esta adaptación al entrenamiento. Así que, vamos a comenzar, vamos a subir temperatura, movilidad articular, te aconsejo siempre, en este caso, muñecas, codos, hombros como énfasis, ya que va a ser de miembros superiores, ¿ya? Y antes de comenzar, obviamente, el saludo y agradecimiento al gobierno regional de O'Higgins, al club de surf Punta de Lobos y a Deportes Marchigüe y, por supuesto, también a todos mis amigos y amigas en Facebook. Así que, vamos a comenzar. Movilidad articular, como dijimos, siempre va a ser recomendable hacerlo. Muñecas, en este caso, mover los dedos, despertarlos, activarlos, tensar la mano, extender y siempre ser conscientes de lo que estamos haciendo, ¿ya? Es decir, conexión neuromuscular entre lo que hago, cómo respiro y qué supuestamente estoy activando, ¿ya? Es importante hacer esa conexión. Movilidad articular, entonces, ideal que no te salte ninguna articulación que pueda hacer lo más completa la activación para evitar cualquier tipo de lesión, por supuesto, y también tener un mejor rendimiento a la hora de hacer los ejercicios. Entonces, yo te estoy mostrando alguna forma de entrar en calor. Esta es la más conocida y, a la vez, la menos riesgosa, ya que es controlada siempre, ¿vale? Entonces, la tarea que tienes que hacer es de 5 a 10 minutos hacer un poquito de movilidad articular, comenzando desde arriba a abajo o de abajo a arriba, a decisión tuya. Pero como esta sesión va a ser de miembros superiores, yo te recomiendo que vayan de arriba hacia abajo. Rotación del cuello, arriba abajo. Ojo acá, cualquier estiramiento que tú hagas a modo de activación, mi consejo es que sea un estiramiento breve, para que no estires tanto el músculo y su capacidad contractil no se pierda, para que puedas rendir en el entrenamiento, ¿ya? Porque si tú estiras mucho, va a costar que el músculo haga esto para poder responderte, ¿vale? Entonces, un estiramiento prolongado al final del entrenamiento y estiramientos cortitos, como para activar, para despertar, en la activación, ¿vale? Entonces, otra cosa que te puedo recomendar, troteles en el puerto, salto, saltar una cuerda, andaría super bien correr por la plaza, correr en el pasaje, adentro de tu casa si tienes jardín, hacer alguna posición de equilibrio, también andaría super bien para hacer la activación. Ejercicios de coordinación, como este skipping, un taloneo, el Mario Bros que hicimos el otro día, ligeras, cualquier ejercicio de coordinación que eleve tu temperatura, que tú sientas que ya estamos listos, te va a servir. Así que, recuerda siempre hacer una activación y ahora voy a hacer la demostración de los ocho ejercicios para la sesión de hoy. Así que, vamos allá. Ejercicio número uno. Mountain Climbers, o escaladores de montaña. Mira, la vida siempre te va a poner obstáculo, hay que seguir saliendo adelante. Esto me pasó y vamos adelante, vamos a continuar. Entonces, acá está la rutina. Primer ejercicio, como te dije, Mountain Climbers, en inglés, o escaladores de montaña. Ya lo hemos hecho antes, pero obviamente vamos a hacer la demostración. Apoyamos manos firmes, los brazos van a ser los estabilizadores del ejercicio. Apoyamos metatarso. Y desde aquí vamos a levantar una rodilla y va a estar siempre en el aire. Y hacemos un cambio, siempre en el aire. Mira, esto es evitar este movimiento. Ya, la idea es que este esté en el aire y hacer el cambio. Y ahí de abajo vamos agregándole velocidad. Recuerda, Mountain Climbers, siempre una extremidad en el aire. Ejercicio dos. Está comenzando de pie. Voy a bajar, intentando no flexionar la rodilla para también hacer flexibilidad. Apoyamos manos. Alejamos las manos de nuestro cuerpo para quedar en la posición de tabla push-ups. Si tú puedes hacer un push-up, una flexo-intensión de codo, mucho mejor. Y volvemos. Idealmente sin flexionar la rodilla. Si tú flexionas la rodilla, no importa, vas a ver que si tu intención es no flexionarlas, poco a poco vas a ir logrando. Ahí sí, para que se pueda ver mejor. Entonces, ejercicio número tres. Un ejercicio de estabilizador de zona media y los brazos van a trabajar como activadores. Entonces, estamos aquí en la cuadrupedia. Vamos a levantar pierna derecha, brazo izquierdo. Lo más arriba posible y concentrándonos siempre en mantener esta zona densa. Ejercicio tres. Aguantamos este isométrico 30 segundos y el ejercicio cuatro vamos con con la otra extremidad. Bien. Tres y cuatro cuadrupedia diagonal. El ejercicio cinco vamos a usar la silla. Vamos a usar la silla para el ejercicio cinco. Vamos a hacer fondos. Esto es fuerza de empuje. Dale, tú tienes que empujar hacia el suelo para poder levantar tu cuerpo. Entonces, podemos hacerlo con rodillas flexionadas en un nivel inicial. Nos concentramos en el codo, la vista al frente y que tu espalda esté cerquita de la silla siempre. Evitar esto y evitar que la fuerza de las piernas te eleve, sino que sea el dos brazos. Me concentro en los codos, bajo y subo repartiendo el peso y la fuerza de forma equitativa en ambos brazos. Para un nivel un poquito más avanzado podemos extender rodillas y flexionos ahí. Todas las que te salgan y teniendo siempre en cuenta que la velocidad de las repeticiones no es tan importante como mantener una buena técnica. Así que siempre ten eso en mente. Ejercicio seis vamos a hacer un trabajo de flexo extensión de codos también es fuerza de empuje vamos a apoyar rodillas y nos vamos a concentrar en la negativa en la fuerza excéntrica en la que está a favor de la gravedad es decir el bajar va a bajar lentito lo más lento posible y con el mayor rango de movimiento que te permita la articulación bajar 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 si logras subir espectacular pero el objetivo del ejercicio es concentrarte y ganar segundos en el descenso en la fuerza excéntrica y aquí puede estar aquí y te devuelves como puedas ¿ya? Así que énfasis en la fuerza excéntrica a favor de la gravedad ejercicio siete usamos la silla para mantener una tabla puya en declinación aguantando esta posición los treinta segundos y el ejercicio ocho lleva un énfasis o como para hacer un poquito de miembros inferiores pero también lleva un engañito que le vamos a llamar estrellitas que va a fortalecer nuestros antebrazos entonces nos vamos a la pared sentadilla isométrica manteniendo aquí el 90 grados las rodillas vamos a hacer las estrellitas muy rápidas lo que más puedas para fortalecer la musculatura de antebrazos bien entonces ahí estarían los ocho ejercicios ya los presenté ahora te voy a acompañar en la primera ronda es decir voy a poner el cronómetro importante que tengas el cronómetro para hacer treinta segundos de esfuerzo treinta de descanso ocho minutos de entrenamiento ¿dale? así que le doy inicio al cronómetro y cuando esté en el treinta arrancamos vale quince segundos nos quedan y comenzamos con toda ocho siete seis ejercicio número uno mountain climber tres dos uno recuerda que una siempre está en el aire tus manos haciendo fuerza hacia abajo que te van a permitir estabilizar el cuerpo siempre coordinando tu respiración con la forma en que te mueves treinta segundos ejercicio uno vale ejercicio dos comenzando de pie idealmente sin flexionar rodillas vamos a buscar el suelo me alejo con las manos llego a la posición de puya o flexión de sesión de codos hago una ejecución si es posible subo y vuelvo cinco cuatro tres dos uno vamos siempre priorizando la técnica en vez de la velocidad ejecución ejecución tres dos uno descanse ejercicio tres hacemos fuerza fuerza isométrica isométrica recuerda el concepto isométrico iso quiere decir igual ya entonces isométrico fuerza isométrica es que el músculo hace tensión manteniendo su posición su longitud no cambia ya se mantiene igual haciendo tensión entonces tres dos uno en diagonal extendiendo la rodilla arriba entonces aquí el esfuerzo está en que no se te caigan las piernas no se te caiga el brazo siempre venciendo la fuerza de gravedad llevando arriba el pie la pierna y la mano queda cinco cuatro tres dos uno y descansa luego hace el cambio con la otra extremidad de forma diagonal ¿vale? ejercicio estabilizador de pala media y brazos recuerda siempre tomarte esos treinta segunditos de descanso de recuperación y hacer ese énfasis esa respiración consciente profunda y fluida tres dos uno hay que hacer esa conexión neuromuscular sentir el cuerpo lograr la conciencia corporal descanso conciencia corporal recuérdalo siempre te va a servir a darte cuenta por ejemplo estás almorzando estás chueco viajas en la micro vas chueco recuerda siempre saber cómo está tu cuerpo posicionado en el espacio para tener un día a día sin quejas los principales problemas son vicios posturales así que el ejercicio nos ayuda a combatirla tres dos uno escucho fondos en silla 30 30 segunditos recuerda la velocidad no es tan importante como una buena técnica y sobre todo si estamos en el mes uno en el mes de adaptación de presentación de los ejercicios de cómo crear una rutina bien de aprender ciertos conceptos descanses ciertos conceptos como fuerza isométrica fuerza excéntrica fuerza concéntrica en fin dale se me cruzan muchas ideas en el momento entonces quedan 15 segundos para ir al sexto ejercicio y precisamente vamos a trabajar un pucha una especie de extensión de codo en la fuerza excéntrica ¿cuál es la excéntrica? a favor de la gravedad hacia abajo vamos cuidamos rodillas y lentito lo más lento posible respirando quedan quedan 7 6 5 4 3 2 1 descanso bien entonces controla la fuerza excéntrica para desbloquear ejercicios que te cuenten la negativa como comúnmente se dice te sirve mucho para aprender nuevos ejercicios a desbloquear ejercicios nuevos tomarse esto del entrenamiento como un juego siempre no hay un techo en el entrenamiento ¿ya? siempre se puede mejorar agregar una dificultad y eso es lo entretenido lo creativo arrancamos con el ejercicio 7 tabla pucha en declinación usamos la pilla para apoyar los pies y metas altas quedan firmes en ellas recuerda siempre apetear glúteos entrar entrar el abdomen redondear la espalda grita al frente y al momento de exhalar generar una tensión descansamos generar una tensión mucho más intencionada al momento de exhalar chupamos contraemos el abdomen apretamos con más fuerza glúteos y muslos quedan 15 segundos para hacer el último ejercicio de esta rutina yo te dije solamente son 8 minutos 8 ejercicios así que el último es sentadilla isométrica una posición a aguantar usando la pared arranco el tiempo 90 grados en las rodillas extensión de codos y muy rápido y con tensión vamos a hacer las estrellitas quedan 10 segundos 4 8 minutos ahí entonces terminaríamos bueno en 30 segundos más se acaba de forma oficial la primera ronda es decir tú tienes merecido descanso de 2 a 5 minutos tú decides ya lo más importante es que no te pases de esos 5 minutos no te vayas a hacer otra cosa y que pasen 15 minutos porque no va a ser lo mismo ya entonces el consejo es concéntrate concéntrate regalate un tiempo de autocuidado porque entrenar más allá de los objetivos estéticos lleva muchos más beneficios a nivel de salud mental social porque también te va a invitar o te va a hacer participar con otras personas que están entrenando tú vas a poder compartir algo en cualquier lugar y por supuesto a nivel biológico ¿vale? así que siempre siempre haz ejercicio todo suma también es uno de los lemas que me gusta espero te hayan gustado los 8 ejercicios sexta clase de entrenamiento funcional con un enfoque de miembros superiores así que yo ahora te voy a dejar algunos ejercicios para que hagas la vuelta a la calma también es importante que la hagas de 5 a 10 minutitos donde los estiramientos van a ser más prolongados ya sea cual sea la posición intenta aguantarla un minutito para que ya la musculatura se relaje y como ya no vamos a necesitar que respondan no hay ningún problema en que separemos sus fibras musculares ¿ya? así que espero te haya gustado recuerda comentar compartir darle un me gusta para yo saber que estás detrás de la pantalla y que estás viendo y haciendo los ejercicios así que estupendo nos vamos a la vuelta a la calma la música o el doping auditivo como 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 lo he llamado por ahí o lo he visto por ahí es super importante así que para la vuelta a la calma también es importante una canción tranquila respiración consciente me encanta este ejercicio aumentará tu capacidad cardiopulmonar va a acalmar tu corazón tus pulmones aquí estamos con llenitos de aire y votamos al bajar van todas las veces que tú puedas y quieras considero que la retroalimentación que he hecho de las clases considero que el tiempo es uno de los factores que es más limitante a la hora de entrenar así que si tienes que hacer un doble esfuerzo hazlo porque va a tener muchos beneficios a nivel de salud de nivel bienestar integral levántate muy temprano para entrenar o hazlo a la última hora o organizate pero lo más importante es que puedas llevar a cabo una rutina de entrenamiento no te va a llevar más de una hora puede ser si esta rutina dura 8 minutos y tú haces tres rounds a un buen ritmo lo puedes hacer perfectamente en menos de 30 minutos ya así que el mensaje es ese a optimizar el tiempo a organizarse y vamos que se puede seguiríamos con estiramiento también importante en el cuello para estirar toda la musculatura de la espalda bien entonces en cada posición que tú estás viendo idealmente que la aguantes un poquito más cerca del minutito andaría muy bien y siempre hacer las cosas de forma equitativa tanto para nuestro hemisferio izquierdo o derecho vamos a usar la silla como apoyo la palma la palma como apoyo la palma de la mano y hacemos toda la rotación puedes aviar los codos en la pared también bien en el cuello podríamos bajar esta posición con arriba y el pecho del suelo a pesar de no haber hecho un entrenamiento con énfasis inferior esta posición es súper rica hacerla siempre mantener la espalda derechita hacer un tiramiento posterior ir a buscar el antebrazo separar las manos del cuerpo lo que más se pueda bien ir a un costado ir al otro a tu imaginación a tu criterio a lo que vayas sintiendo es súper importante eso lograr la conexión neuromuscular sentir sentir qué está pasando con nuestra musculatura ser consciente de nuestras posiciones como te digo uno de los principales factores de lesiones ya sea en huesos musculatura tendón, ligamento qué sé yo es debido a las posiciones viciosas a las malas posturas entonces toma atención cómo te sientas a almorzar pon atención cómo te paras a hacer algo y si logras siempre estar de forma equitativa tu pierna derecha tu pierna izquierda no estar chueco en la espalda también va a mejorar mucho a la hora de dormir también es importante el exceso de cojines no sé todas esas cosas influyen en en el en tu día a día ya así que te mando las mejores de las vibras para que este entrenamiento llegue a ti lo realices y te estaría esperando el próximo miércoles con una séptima clase de entrenamiento funcional donde vamos a ver un poquito de entrenamiento HIIT el HIIT es algo similar a lo que estamos haciendo pero le vamos a agregar un poquito de intensidad ya que su nombre es entrenamiento de intervalo de alta intensidad traducido al español ya así que te dejo invitado para que para el próximo miércoles y viernes hacer un entrenamiento un poquito más intenso y que conozcas otra metodología de entrenamiento así optimizas el tiempo y la otra invitación es que entrenes una tercera sesión de forma autónoma miércoles subo material el viernes subo material y tienes sábado domingo lunes y martes cuatro días hábiles para rescatar algunos de estos ejercicios o ir a practicar algún deporte obviamente que se pueda manteniendo todas las condiciones de seguridad en cuanto a la pandemia me refiero y eso sería los mensajes así que esta vez si voy a dejar la fotografía de la rutina cualquier cosa me preguntas y nos vemos la próxima hasta la próxima la próxima Gracias.